Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al artista plástico Sergio Londoño con su exposición en divas. Sergio, bienvenido. Hola John, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal? Gracias, por fin estoy en tu programa que tanto veo por YouTube. Un gran seguidor. ¡Qué bueno, Sergio! Y antes de entrar en materia, háblanos un poco de tu trayectoria y vida como artista. Bueno, yo soy, digamos que artista joven a pesar de mi edad. Yo salí de la universidad de 40 años porque era el sueño de estudiar en una universidad así fuera de 80 años y lo realicé y ya hace 10 años me gradué. Como maestro en artes clásicas, estudié en la corporación Remington que fue una carrera que se hizo de 5 años pero se terminó a la mitad de los 5 años pero nosotros tuvimos los 5 años después de la carrera. Y un tema de investigación muy internacional, con viajes, con documentales, con un fondo de irse ilustrando en las artes plásticas. Siempre. Teníamos muy buenos docentes que eran de la Universidad de Antioquia y de la Nacional y fuimos creciendo como poco a poco como artistas. Bueno, Sergio, y ahora tenemos una exposición de toda mi admiración y con un prestigio importante. Cuéntanos un poco cuál es el lenguaje de él está como tal. Te cuento, John, que estas obras que tenemos en este momento en Divas fue realizada en tiempo de pandemias que nos tocó encerrarnos a todos y fue como lo que yo sentía en el momento, por eso vamos a ver tantas manos y tanto sentir porque eran como las carencias que teníamos en el momento. Estamos viendo el eco de un confinamiento en un muy buen trabajo artístico. No es el único que se ha inspirado y estamos viendo material muy interesante. Sí, es que yo creo que parte o la obligación del artista es comunicar y darnos a conocer el sentir de todos y ese era un sentir común. Y que la obra sea testigo de una historia trascendental en la guarida. Sí, que sea parte de la historia y que nos va a contar en muchos años qué sucedió en el 2020. Sergio, técnica, ¿qué manejas? Siempre he manejado el acrílico y la laminilla. ¿Te gusta todo el tema de los durados? Sí, me gusta el brillo, me gusta... La laminilla siempre la manejé porque me parece como de la época como del arte religioso que se manejaba tanto la laminilla que le daba como un valor diferente como a la laminilla. Entonces quería tomar como lo contemporáneo que mi obra es muy contemporánea por sus colores. Entonces quería mezclarla con la laminilla. Háblanos de tres obras importantes. Todas son importantes, pero las que más consideres especiales de esta exposición. Pues podemos empezar por la última que es esta que tenemos acá. Que fue la última obra que hice y la terminé este año. Fue como el final para mí de la pandemia, aunque no se haya terminado. Y se llama Desde el Balcón. Porque era la posición que yo tomaba diariamente porque no podíamos salir y yo estaba en un balcón. Gracias a Dios tenía buena vista. Pero era, mire para un lado, mire para el otro. Y ese fue como parte del trabajo como a Pá. Y es como una conversación interna de esas que comenzamos a divagar y a hacer una serie de preguntas y respuestas. Yo creo que ahí vemos, de pronto yo lo siento, que siento como la soledad en ese momento. Porque hay una conversación ahí. Y que es una conversación que en algún momento de nuestra vida la vamos a tener. Y yo creo que muchos ya la tuvimos. Sí, esa es la parte positiva que debemos sacar siempre de todas estas cosas malas que han sucedido. Y el arte es parte de lo positivo que podemos sacar de esta época. Qué bueno, más guay con eso. El arte es lo bueno positivo que podemos sacar de esta época. ¿Segunda obra? La segunda obra es esta que se llama Sentir. Que es, yo creo que fue antes de la última. También fue como la culminación del sentir de todos los seres humanos. Somos seres sexuados y que nos hacía falta el sentir del otro. Y quise utilizar como la imagen de San Sebastián. Y ya cambiando ya las flechas por manos y por el tocar de la piel. Era como en ese momento, era algo que no podíamos hacer. Porque si estábamos con otras personas nos íbamos a enfermar. San Sebastián es uno de los personajes más retratados o pintados en el mundo del arte. Desde el Renacimiento. Y me gusta la manera como lo interpretas tan auténtico. Que se convierte en mi pieza favorita. Vamos para la tercera. La tercera. Ahí digamos que no es un tríptico, pero son tres historias. Que es una amarilla, una azul y otra roja. Cada una tiene un nombre diferente. Pero ya viene más en unas posiciones y entra a jugar más las personas. Digamos, en una forma de orgías. Pero que no, solo nos está diciendo el sentir de varias personas. Pero no llegamos a la parte obscena, sino que es más la parte artística. Y más como un delirio, un deseo que de una u otra manera el hombre tiene en sus entrañas. Yo creo que son ese tipo de fantasías con las que se sueña en el erotismo. Sí, yo creo que mi obra se ha caracterizado por ser un toque erótico. Y esas tres me parece que llegaron al punto que me quería. Y era sentir lo que todos sentíamos en ese momento. O sea, todos soñábamos por nuestra vida sexual. A muchos se nos acabó, lamentábamos y esa era la forma de expresarlo. Súper, me gusta, me encanta, muy bueno todo lo que estás plasmando. O sea, yo, qué buen trabajo, qué buena factura. Y no puedo pasar por alto. El lugar como tal, Vivas, siempre me ha llamado la atención inquieta. Porque es una temática muy, muy yorkina. Sí, empezando porque nuestro amigo Miguel vive muchos años en Nueva York y vino con ese concepto. Y, pues, este es mi sueño, digámoslo así. Porque yo siempre había querido estar con ellos a cada vez comiendo. Pero no tenía las suficientes obras para participar. Hay una programación, una audiencia específica que visitan este lugar. Porque es en medio del centro de la ciudad donde se vive el conflicto. Donde es perpetuado a través de las obras de Jorge Zapata. Y es encontrar este oasis. Sí, eso es lo que hablamos ahora, que es como una isla que encontramos de arte. Porque uno no cree hasta cuando ya entra y ve este lugar tan especial para el arte. Es verdad, Sergio. Sergio, ¿hasta cuándo tendremos tu exposición? Va a estar hasta principios de septiembre. ¿Qué días, toda una jornada continua? Siempre está abierto, como este bar también, está abierto desde las dos de la tarde y la pueden venir a visitar. Y en la noche también está abierto hasta las doce o dos de la mañana, así, fines de semana. ¿Hay una serie de programación de conversatorios? Sí, ellos frecuentemente están moviendo mucho la agenda y tienen las mujeres de acá, de la comuna, del centro. Y vienen también muchos programas LGBTI que son activistas en este aspecto. Porque es todo el tema cultural con este género. Mucha gente. Sergio, ¿dónde podemos encontrarte? Yo estoy en Instagram, en SergioArt1707. Y en Facebook como SergioLondonio. Sergio, ¿quedamos muy atentos a una visita guiada contigo de la exposición y el lugar como tal? Sí, claro. En las redes sociales de DIVAS y de SergioArt1707 van a estar la programación para que vengan a visitar y sepan sobre la historia de cada cuadro. Muy bien. Te auguro muchos éxitos. Muchas gracias a ti por hacer parte de nuestro programa hoy. Muchas gracias. Y me invito a que desfijas hoy el programa. Bueno, solo quiero decir que sigamos a este hombre que está trabajando mucho con nosotros los artistas. Que hacía mucha falta en Colombia un programa así. Y bueno, aquí estamos para que nos visite SergioLondonio. Gracias. Y ustedes sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad.